Esta canción se llama Confidencia Necesita te acuerdas como la quería Sin embargo Negrana se fue para siempre La noche soñaba que ella volvía a mi lado Mis ojos son lacrimea porque no fue así Tico, tienda y ocele, novedad y sed Te lavaron a producción de Aries El sonido Wink Luchito Rodríguez Aguilar No hay o de madre querida que humecta mi pena Pásame la guitarra que quiero cantar Sirve una copa de vino que un sentimiento Va de mi alma hoy a recordar Nunca volvió, no, 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 nunca volvió, no, 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 no Nunca volvió Oye, guapo ¿Te acuerdas cuando la querías? Pero no te acuerdas como la dejaste, como la dejaste No se acuerdas como la dejaste, como la dejaste que no se acuerda Oye chiqui, saludos para Jorge Díaz, de los nenes de la cumbia, Jorjito Díaz del Perú, Buenas Michuso, Buenas Bruno, seguimos, ay madrecita, te acuerdas cuanto lo querías, sin embargo a mi grata se fue, para César, Jorge Díaz, Marrecita, te acuerdas como la querías, sin embargo la grata se fue, para siempre, Si soñaba que ella volvía a mi lado, y mis ojos hoy lagrimean porque no fue así. Y lo lo sé, y lo lo sé, y lo lo sé, y mis amigos, ay buenas. Mañones, madre querida, que aumenta mi pena, pásame la guitarra que quiero cantar, Si vive una culpa de mí, no que es un sentimiento, va de mi alma hoy a recordar. Nunca volvío, no, 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 nunca volvío, no, 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 nunca volvío. ¡Alecestra y Luis Canchita! ¡Se casas, se casas! ¡Y de la mi gente de los ordeños de los hombres! ¡Vamos, andamos, que vivo! Y de la mi gente de los hombres y los hombres. V wings, volvío y cantando con sol y mand ríes ¡Y manos arriba! ¡Oye, chiqui, son los ordeños de México! En los timbales, desde México, Jorge Negrete. Suenan los timbares Para mi gente Trujillo, de Ceralza, Florencia de Mora, Buenos Aires El milagro Alto Coche para mis amistad de la Once A un abrazo para las fieles, las soñadoras, todo en conjunto Todos seguimos bailando, todos seguimos gozando Y el grupo de las fieles Me gustó, me gustó Vamos con nosotros Mayones, madre querida, que aumenta mi pena Pásame la guitarra, que quiero cantar Sería una copa de vino, que es un sentimiento La niña el mago y la recordó Nunca volvió, no, 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 nunca volvió No, 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 nunca volvió Y para mi choche César Morales Castro América Provisiones Wilson Prensible Producción Producciones áribes En el Perú y México, Santa Rosa Tony Haki ¿Qué tal? Hoy sigan tomando muchachos